Un portal, un no a pantalla y un borrillo, el portal ya está roto, la banda vieja, y el suelo tiene sesos en la cabeza. Dice que no la quieres, duermes con ella, el planito regado siempre da hierba, la vaca marinero la tengo de pasar, la niña de la arena no la puedo olvidar. Esa tiga salud es que me gustó de los deduzones a las generaciones, la vaca marinero la tengo de pasar, la niña de la arena no la puedo olvidar. La vaca marinero la tengo de pasar, la niña de la arena no la puedo olvidar. Esa tiga salud es que me gustó de los deduzones a las generaciones,